Yo, Saramay, A.K.A. y Tengenmer Esto es lo que pasa cuando Dos underground se meten en el comercio El nivel más alto del habla hispana Real right, homie Que es lo que pasa El nivel más alto del habla hispana Antes de terminar descansando en un horno Estoy famos con el trap o con el cine porno Después ya no hay más nada, no hay reencarnación Pero de mi recordarán el ser y una canción El dinero, las drogas y el trap serán mi ambición De la mano en la calle y el rap a por el cordón Antes le mandaba mensaje o la que tal bombón Y ahora la llamo solo pa' que me ponga el condón Perra sabré que siempre formé parte del panteón Y que jamás faltó el dinero de mi pantalón Ya nada es gratis menos lo que escupo el micrófono Si quieren escucharme muestren la pasta cabrón Que hubiera sido de mi si no aprovechaba el don Asesinado los balazos viviendo en prisión Ahora miramos para arriba y saludamos un dron Mis hijos millonarios van a llorar mi gajón No sabré si mi vida será largo o rápido y menos sabré quién llorará sobre mi lápida Siempre se me da un familiar cerca de navidad ¿De qué me sirve que a la noche a Jesús le pida? Solo quiero tener kilos de buena calidad Y que la gente por teléfono me los pida Si mi cuerpo llega a despertar una enfermedad Prometo morir millonario con mi corta edad Todos los días pienso en aumentar mi capital Una mansión en el mar del otro en el capital No tener que ir a ver mi gente en ningún hospital Me sobra sangre para enemigos decapitar Papi estaba pagándote todo y hasta lo video Ahora cenando camarones y antes era un fideo Ahora pensando en el camaro y de acá ni los veo Ahora pagando putas caras como un arameo Pull up on them bitches like I know it all I know they gon' catch me every time I fall For my people I'm still here balding Still here balding Watch me as I grow from nothing Watch me as I grow Fuck that shit out You're nothing I know your shit nigga No El nivel más alto de la vizpana No 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 Gracias por ver el video.